... Himno Nacional del Perú ... 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 ¡Gracias! La banda de músicos del regimiento y escolta presidencial Mariscal Domingo Nieto ha entonado, ha interpretado las notas de los himnos de Canadá y Perú y en estos momentos los jefes de Estado, el mandatario peruano y el gobernador de Canadá saludan a la prensa, muestran el saludo para los registros fotográficos e ingresan al interior del Palacio de Gobierno donde cumplirán la reunión con una importante agenda donde tratarán temas en materias de educación, ciencia, tecnología promoción de las inversiones y la explotación de los recursos con responsabilidad social y ambiental hasta aquí la información desde Palacio de Gobierno, retornamos a estudios